Estamos en línea, señoras y señores. Martes primero, martes primero de septiembre del 2020. Parece increíble, parece broma, parece mentira, pero es cierto. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que ya está conectada, señoras y señores, con toda la actitud. Empezando este mes número 9, mes número 9 del 2020, ensanados por el COVID, pero con toda la esperanza de que esto pase pronto. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Lito? Aquí va, Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenos días, noches, madrugadas. Bienvenidos sean a este su programa, los sobrevivientes. Marito, muy contentos. Buena cama musical, Tomás Cince la rifó. Me gustó la actitud de martes. Muy bien, muy bien. Empezó con toda la actitud, ¿eh? Tomás, te mandan a felicitar. Extraño, extraño, porque ayer como no pudo poner la cama, porque ayer se tuvo una entrevista muy buena, pues hoy, dice, pues hoy me voy a lucir. Y bien, Tomás, sí debes de lucirte, pero diario, por favor. Ya se emocionó, ya se emocionó. Ya, Tomás, sí, no jale. Ya, ya, ya. Hoy tenemos temas muy padres, mi hermano. Y te iba a comentar, antes de que entremos, pues, a temas, te iba a comentar rápidamente, pues, lo de Jeff Bezos. Si conoces a este cuate, que tiene nombre, así como tiene apellido, como de, como de, ¿qué será? Como de muy querendón. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. ¿Te imaginas lo que es ganar 10 mil dólares por segundo? No, bueno, y creo que nos estamos quedando muy cortos. Gana más, me quedo malito. Pero la neta es, este, es increíble lo que él ha logrado con su gran imperio Amazon, pero vamos a platicar de eso más adelante, porque apenas hizo una hazaña. Bueno, alcanzó, se volvió en el hombre más rico del mundo, así, ya, con eso. Rebasó la cifra más alta. Nadie había alcanzado esa cifra, vamos a platicar de ello. Pero también te voy a platicar, vamos a platicar, Miquelito, de este amigo, el actor, el señor Chadwick Boseman. ¿Supiste que falleció hace poquito? Fue apenas el viernes, si no me equivoco, el viernes 29 de agosto. Exactamente. Fallece el señor. Muchos lo recordarán por la famosísima película de Pantera Negra. Exactamente, por Black Panther. Exactamente. Que se hizo famoso ahí este, este amigo, pero bueno, vamos a platicar de ello porque falleció y, pues, se convierte, ese tuit precisamente en donde anuncian que fallece, se convierte en el tuit con más likes de la historia de Twitter. Vamos a platicar también de ello. Y, pues, tenemos que platicar también de este tema, mi querido señor Telarte, amigos que nos están viendo, pues, de nuestro presidente. Nuestro presidente que ya dio su segundo informe de gobierno. No vamos a entrar en detalle, no se me vayan, espérense. Nada más comentar este punto que es importante, mi querido Lito, de las remesas. Porque siempre hemos resaltado mucho las remesas. Las remesas es lo que mandan nuestros con nacionales. Ya sabes que está trabajando el papá, el tío, el hijo, el primo en Estados Unidos y nos mandan dólares. Esas son las famosas remesas. Y fíjate qué triste lo que te voy a decir. O sea, por un lado bien, pero por otro lado muy triste. Las remesas están en el ingreso número uno del país. O sea, no es dinero que produce México, ¿eh? No. Es dinero que están produciendo, sí, nuestros paisanos. Y están chambeando allá en Estados Unidos. Pero no es algo que produzca México. No es petróleo, mi hermano. No. Entra más dinero por remesas que por petróleo. Imagínate nada más esto que te voy a decir. Y esto viene en alusión porque con nuestro presidente, porque en este segundo informe que acaba de dar, dijo que lo peor de la crisis económica ya pasó. Ya. O sea, tranquilo. Vamos para arriba. Lito, tranquilo. Ya vamos para arriba. No pasó nada, mamá. No pasó nada. Yo no siento que vayamos para arriba. Pues yo tampoco todavía, Lito. Yo creo que vamos a ser muchos millones de mexicanos. No creo que nada más tú y yo. Vamos a ser muchos millones de mexicanos los que vamos a estar ahí en desacuerdo. Sin embargo, bueno, yo creo que lo dijo el presidente por esto que te comento. Porque las remesas se convierten por tercer mes consecutivo en el mayor... Bueno, rompió el récord de ingresos, señor del Arte. Y uno dijera, bueno, llegó lo del COVID. Y el COVID hizo que se frenara y el COVID hizo que bajara como bajó todo. Pues no, fíjate que las remesas aumentaron. Aumentaron no solamente con estos últimos meses, sino comparados con el mes... Con el año pasado, perdón. Y las remesas, pues es ahora una de las principales fuentes de divisas de nuestro país. Crecieron en julio por tercer mes consecutivo, como te platicaba. Impulsadas tanto, pues, por un mayor número de transferencias. O sea, también es más lo que está llegando en monto. Pero también es más la gente que está enviando dinero. Entonces, te voy a dar las cifras para que te des un quemón, mi querido señor Lito. A ver, por favor. Los capitales recibidos en el periodo sumaron 3.532 millones de dólares. 3.532 millones de dólares. Un 7.2% más que en julio del año pasado. Te estoy comparando este trimestre con el trimestre pasado del 2019, pues. Esto es de acuerdo, obviamente, a un reporte mensual del Banco de México. Entonces, solamente del mes de julio, del mes de julio que acaba de pasar, mi querido señor del arte, el número de transacciones principalmente de Estados Unidos se eleva un 5.8% interanual. Mientras que el monto promedio de operación creció un 1.2%. O sea, si comparamos julio del año pasado, 2019, con julio de este 2020, a pesar de la crisis por COVID, aumentó un 5.8% lo que envían. Pero también en operaciones, es decir, personas que están mandando dinero, creció en un 1.2%. Entonces, hay más dinero recibiéndose, pero también hay más gente mandando dinero de Estados Unidos principalmente, también de otros países, pero básicamente de Estados Unidos hacia México. Así que, en cifras acumuladas, las remesas aumentaron un 10% interanual entre enero y julio. Entre enero de este 2020 y julio de este 2020, llegando a un total de 22.822 millones de dólares, mi querido señor. Entonces, pues bueno, en eso va bien. Esas son muy buenas noticias ahorita para la economía inmediatamente, para toda la gente que está recibiendo el dinero, porque bueno, esto va a ayudar a reactivar la economía. Y yo te quería decir, ¿qué pasaría si no tuviéramos estas remesas? Entonces, ¿qué pasaría si no estuviéramos pegadito a Estados Unidos y que estuviéramos lejos, bastante lejos de los gringos? En estos momentos, yo creo que no nos beneficiaría, mi querido señor del arte, porque es mucha gente la que está trabajando allá. Y está ayudando mucho a la economía, ¿eh? Esas remesas. No nos va a sacar del hoyo, no nos va a sacar del hoyo, ¿eh? No. O sea, ya, en crisis estamos, pero sí ayuda bastante, mi hermano. Pues mira, así como tú bien lo mencionas, ¿no? O sea, creo que este tema de las remesas y demás ha funcionado para muchos mexicanos. Pero a ver, ¿esto quiere decir que ha habido más migración por parte de México a Estados Unidos? Bueno, mexicanos a Estados Unidos, porque si hay más personas enviando dinero a México, eso quiere decir que ha incrementado la migración, ¿no? Pues en parte puede ser, sí. Sí, sí, porque, pues cómo te explicas que sea más gente también creció un 1.2%, la gente que está enviando dinero. Pues sí, la única explicación es que hay gente, porque digo, no creo que de repente hayan dicho, pobrecita de mi mamá, pobrecito de mi papá, le mando dinero. Bueno, que pudiese ser también, ¿eh? Que por eso del COVID, que por eso del COVID digan, ¿sabes qué? Yo sé que la situación económica está muy mala y entonces sí voy a mandar dinero a mis familiares. Oye, ¿escuchaste de esta noticia? Ayer la estaban comentando bastante de que en el 2021 se viene la peor crisis en México. Así es. Por eso te digo que los grandes economistas, por un lado, están diciendo que lo peor todavía está por venir y por otro lado nuestro presidente está diciendo lo contrario, ¿no? Que lo peor ya pasó, hablando en materia de economía, que lo peor ya pasó y que ya, ya, o sea, ya, ya, ya siéntete tranquilo porque ya va a empezar a entrar dinero. Así lo entiendo yo, ¿eh? Si ya pasó lo peor de la crisis y ha estado bastante golpeado este 2020, pues entonces me puedo sentir tranquilo porque pues ya vamos a empezar a recibir dinero. Pues sí, yo creo que sí, pero a ver, entonces, este, yo no puedo creer tanto en las palabras que dice ninguna persona de ahorita como del gobierno porque todos lo están apoyando, ¿no? Pero no hace falta ser un experto en la economía como para que sepas de que pues no hay un ingreso fijo, ¿no? Y que todos estamos buscando cómo obtener un dinero, ¿no? Aquellos que son oficinistas, aquellos que tienen, también tienen riesgo de personas que pueden ir, pues, haciendo recorte, 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 ¿no? Hay esa posibilidad por gastos y demás. Ha ayudado y ha funcionado mucho la tecnología en estos tiempos porque, bueno, yo creo que anteriormente si no hubiese esta manera de poder comunicarse vía videollamadas, hacer, enviar correos electrónicos, etcétera, yo creo que si hubiese un recorte de personal mucho mayor y más amplio, hubiese pegado con mayor fuerza, no solo en México, en muchas partes del mundo, ¿no? Ahorita la tecnología te permite trabajar desde casa sin ningún problema y ha soportado también las grandes empresas. Pero, fíjate, estaba escuchando eso y sí te quedas como con este tema de que qué podemos hacer para que no nos pegue tan fuerte el tema de la crisis en el 2021. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Ahorrar dinero? ¿Invertir? ¿Abrir un negocio? ¿Vender chambritas? ¿Qué podemos hacer? Y mucha duda, ¿eh? Hay mucha duda con muchas personas que se dedican, pues, obviamente al comercio, que tal vez no hay un, no son godines, no son empleados de alguna empresa grande, ¿no? Porque ahí se les dice los godines, pero, ¿qué pasa con aquellos que están en este tema de, pues, en el comercio? Mucha gente me ha comentado a mí, más personas adultas, que me dicen, siempre hemos estado en crisis, o sea, siempre hemos buscado, México siempre salió adelante, entonces, pues, no creo que nos pegue tanto. Pero yo creo que este 2021 sí lo dejó un poco, un poco, este, pesado, esperemos que no sea así, pero espero que salgamos adelante. Ahora, estaba escuchando también de que, bueno, por estos nuevos impuestos que Andrés Manuel López Obrador le puso a Estados Unidos en algunos productos, pues, también, o sea, los americanos, mientras tú no te metas con ellos en los intereses que tienen en otros países, no hay problema, pero cuando tú ya te empiezas a meter en los intereses que ellos tienen de manera personal, por decirlo así, en México, ahí es cuando ya vienen algunos problemas, ¿no? Entonces, también decían, ¿qué tanto le conviene a Andrés Manuel López Obrador de que gane otra vez Trump o de que ya no gane, ¿no? ¿Qué tanto le conviene? Y, bueno, muchas teorías que ayer estaba escuchando que dices, te da entre incertidumbre y te da entre un temor que dices, ¿qué pasará, no? Pero, bueno, finalmente tienes que seguir trabajando, tienes que seguir ahorrando. Ahorita no, creo que no es tiempo de malgastar. Mira, he visto mucho en Internet, muchas personas que ahorita, pues, han ahorrado dinero porque, pues, tampoco han salido, y aquellos que son godines o aquellos que mantienen en alguna empresa transnacional o tienen un empleo fijo, te puedo decir, de que están posteando mucho en Internet, ¿qué me recomiendan comprar con 120 mil pesos? Un carro, ¿o qué es esto? O sea, están empezando a gastar su dinero y es cuando dices, no, a ver, espérate, ¿no? Trata de ahorrar un poquito. Lo que mencionábamos en algún momento, el ahorro del mexicano, casi no tenemos muy bien fundamentado esta parte de cultura del ahorro. Y cuando tienes dinero, lo ven. No, en ningún momento, la verdad es que yo creo tampoco que es momento de gastar. Si tú ya compraste algo, que fue desde el año pasado, o que todavía lo sigues pagando, porque muchos en viajes y muchos en carros y muchos en casas, y compraron desde hace dos años, tres años, lo sigues pagando, bueno, si todavía sigues pagándolo, adelante, sigue con esa deuda, pero ya no te drogues más, ya no te sobrecargues, ya no pidas más de lo que no vas a poder pagar, porque ahí es donde sí te va a afectar, ahí es donde sí puedes perder más de lo que tú tienes. Claro. Pero bueno. Sí, la verdad es que no se embarquen, no se embarquen porque, pues no va a haber liquidez, ¿no? Básicamente no va a haber liquidez, no es tanto cosa que a uno individualmente lo vaya bien, o que tanto le eche ganas cada quien, ¿no? Si no es que la economía general, la economía primero global, a nivel mundial va a estar muy, muy contraída. No solamente México, grandes países, Inglaterra, que es un monstruo, es primer mundo y es un país riquísimo. Si algo le sobra Inglaterra es lana. Y está también declarado en su peor crisis de la historia. Entonces imagínate cuando hablamos así de esos países, ¿qué se puede esperar en México? Inglaterra, como tú dices, no necesitamos ser expertos en economía para que supamos que nos va a ir mal. Económicamente hablando, no estoy diciendo que es el fin del mundo. No estoy diciendo que tú también tienes razón. Llevamos en crisis desde la época de la revolución y antes, ¿no? Pero, pues es un país muy bendito, la verdad que chambeándolo y todo, no te falta. Pero, te repito, ¿no? Si va a haber, si va a haber contracción, si va a haber este, pues la gente no va a estar gastando como normalmente gasta, ¿no? Entonces, pues va a haber menos. Le quieres, hay que estar preparado para ello nada más. Y hay que ser más, más innovadores, ¿no? Más abusados para el negocio. A ver, a ver, ¿qué pasa? No, no tenga miedo, no tenga miedo. Solamente hay que estar prevenidos. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Hay que estar prevenidos y hay que ahorrar lo más que se pueda. Como dices, no son tiempos de gastar. Exactamente. Y, pues, bueno, cambiando de tema, mi querido señor León del Arte, amigos que nos están viendo. Te comentaba de esto, del Twitter. ¿Cómo viste de este amigo que no falleció de COVID, eh? Hay que aclararlo porque ahorita ya cuando falleció fulano, luego, luego, ¿se murió de COVID? No, no se murió de COVID. Otro de COVID. Sí, tenía cáncer. Él tenía cáncer de colon. Sí. El 2017 habían dicho que tenía cáncer de colon y que, bueno, no estaba en su mejor situación. Y, pues, fíjate nada más, estaba joven y tenía 43 años. Entonces, apenas el pasado 28 de agosto, como tú comentabas, que fue viernes, ¿no? El 28 de agosto. 29, 29 de agosto, fue cuando dieron la noticia, fue viernes 29 de agosto. Ok, es cuando fallece este amigo que, pues, sí, se hizo famoso con la película de Black Panther, que es prácticamente, pues, el primer héroe afroamericano. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, digo, en salir al cine y en que le dieran más juego, ¿no? Porque siempre era el hombre araña y siempre era Superman, sea de una firma o de otra, pero siempre eran los güeros, ¿no? Y a veces, Thor y todos ellos, y como que ya le empezaron a dar más juego, tanto a los afroamericanos, como también creo que viene un héroe latino, ¿si sabías? Específicamente, creo que mexicano. No sé todavía bien los detalles, pero yo escuché esos rumores, por parte de los americanos, obviamente. Con esto de la inclusión, ya sabes, está de moda esto de la inclusión. Entonces, sumar, creo que también iba a haber algún tema de un héroe o heroínas, inclusive, que creo que las preferencias sexuales es mujer con mujer, lesbianas, etcétera. Entonces, creo que también ya hay un plan para eso, ¿eh? No sé si va a ser serie, va a ser película, pero bueno, todo esto habla de la inclusión. Y lo que decía de este amigo, del señor este que interpretó a Black Panther, que es el primer héroe afroamericano. Así es. En que protagoniza una película, ¿no? Una película y que le hacen tanto, tanto juego, pues. Y que también agrada al público, ¿no? Esa es otra de las cosas. O sea, se ganó a todo el mundo. Yo no vi la película, pero dicen que está buena, ¿eh? Mira, yo vi Black Panther, la 1, la 2 ya no la vi, o creo que todavía no me acuerdo, disculpen ustedes. Pero, este, el famosísimo, el famosísimo grito que, de guerra que se hizo, fue el de Wakanda Forever, ¿no? Wakanda por siempre, Wakanda Forever, ¿no? Entonces, ese, ese grito, todo el mundo lo quiere hacer, ¿no? Entonces, aparte de todo, este, Chadwick era un gran actor, lo interpretó muy bien con La Pantera Negra, lo hizo muy bien. Hizo un papel muy, muy interesante. Un, un héroe que también no era tan conocido por muchos, ¿no? Y hasta que salió Pantera Negra, y dices, ah, mira, sí, a fuerza, sí, ya me acordé de este, como que lo refrescó. Y lo dejó muy bien puesto, dejó un gran, un gran reto para el siguiente actor que interprete precisamente a La Pantera Negra. Ahora, te voy a decir algo. Entre los otros héroes o superhéroes que aparecieron en el universo Marvel, ahí está Falcon, que es uno también de los que apareció con el Capitán América, que se dice que va a ser el próximo Capitán América. Y también está este, bueno, no es superhéroe, pero es el que está como el líder de The Shield, entonces, ese también. Y, por supuesto, ahí se me está yendo otro, es Falcon. Ah, y Máquina de Guerra, que aparece con Iron Man, ¿no? Que está precisamente Máquina de Guerra, que también es un superhéroe secundario, por decirlo así, pero también tiene peso y hace muy bien sus papeles. Pantera Negra resulta, y es un superhéroe que finalmente hace bien su papel. Y es muy querido el actor Chadwick por muchas personas. O sea, por eso te digo, se ganó el público, se ganó el papel, lo hizo muy bien, lo interpretó muy bien. Y lamentable pérdida, ¿no? Lamentable pérdida. No le pudo ganar al cáncer. No. Finalmente no, Lito. Y bueno, aquí la nota es que, pues hasta el día de ayer, que es cuando se cerró esta nota, había alcanzado los 7.7 millones de likes. Entonces, hablo del Twitter, ¿no? Se convirtió ya en el Twitter, en el Tweet, mejor dicho, más likeado, Miquelito. Más gustado hasta el momento. Seguro ahorita, con la nota, con la misma nota que se está dando en todo el mundo, pues la gente curiosamente se mete a ver qué onda, entonces igual le da like. Ahorita debe de ir ya, yo creo que a los 8 millones, no sé. Pero el caso es que ya rompió el récord, ¿no? Sí, no, ya se fue. Estaba en 7.7 millones, imagínate nada más. Y eso fue del 29 de agosto a la fecha. Sí, sí, sí. Desde que fallece, dan el anuncio que fallece hasta la fecha, precisamente. Y bueno, al rato, nada más por curiosidad, métanse en la cuenta y van a ver que lo que les digo, que obviamente, pues va a rebasar. Va a rebasar los 8 millones y más, ¿no? Mira, tan solo de las personas que le dieron retweet y que le dieron like ahí al tweet, precisamente de Chadwick, fue precisamente este Dwayne Johnson, La Roca, todo el mundo lo conoce, que pues obviamente le dio ahí el retweet. Y también la Academia de los Oscars, también le dio un retweet. Así como Spicky Lee en el trabajo recientemente, así es como lo empezaron a dar. Pero bueno, te voy a decir algo que yo creo que este Chadwick se llevó al corazón de muchas personas. Y fíjate, aquí en México también, pues bueno, lo mencionamos, ¿no? Muere este Loco Valdés y creo que fue mucho más mencionado el tema del actor de Chadwick que de Loco Valdés, ¿no? Pero bueno, cada quien hizo su momento, dos grandes actores, uno nacional, otro internacional, e hicieron muchas cosas. Pero bueno, en este caso, el tema y el punto es de que este tweet rompió el récord, 7.7 millones y va para más. Estoy abriendo precisamente la cuenta, me quedo listo para ver cómo va. Mira. Y él tiene 2 millones 93 mil seguidores. 2 millones 93 mil. Y hasta este momento, con mi like, acaba de llegar a 7.78. Ahí sí. Ah, bueno. Pero sí ya, este, sí está, sí fue bastante. Por lo mismo que tú dices, es que mira, fue retuiteado 3 millones de veces. 3 millones de veces fue retuiteado, retuiteado, perdón. Y tiene 3 millones de veces. Tiene 3 millones de veces. No, y además te voy a decir algo. Fue retuiteado por también personas muy famosas, ¿no? Exacto. Tan solo Dwayne Johnson. Eso es lo que le da, eso es lo que le da obviamente mucha vuelta, ¿no? Le da mucha vuelta con tanto retuit. Y pues bueno, ya tienen un retuit mío. Oye, hay que retuitar algo nosotros, ¿no? No sé, a ver si alcanzamos a que sea los 100. Ahí sí. Sí, ¿verdad? Sí, en Twitter. Oigan, síganos en Twitter. Los invitamos a que nos sigan en Twitter. Así nos encuentran como una radio MX en Twitter. Este, y denle like. Una radio MX, una radio MX, como dice el señor del arte. Y denle like ahí. También en YouTube y también en Instagram. Así es. Facebook, Instagram y Twitter estamos como una radio MX y solamente en Facebook solo una radio. Lo demás una radio MX. Así es. Oye. Y tú, Lito, ¿cómo estás en Twitter? Yo, yo en Twitter estoy como Olarte LD, así tal cual. Olarte LD. Olarte LD. Así casi no me meto. La tengo bien abandonada esa cuenta. Ahí casi no. En Instagram me encuentran como Leonardo Daniel, Leonardo Olarte, también así me encuentran. Y en Facebook como Leonardo de Olarte, así tal cual me encuentran. Entonces, metanse ahí. Subo todo lo que hemos venido trabajando, todo lo que no es radio. Y en las otras estaciones que hemos estado ahí, andamos de metichones, ¿no? No, mira, estoy viendo aquí, estoy viendo tu cuenta de Twitter, Miguelito, Olarte LD. Y tu último tuit fue, ha muerto, ha muerto Petro Infante. No, pues ya. Uy. No, es que fue notición. No, hombre. Sí que lo tienes abandonado, ¿eh? No, sí está. No, la verdad es que tú eres, pues casi no soy tan tuitero como dirían algunos. No soy tan tuitero. Y mira, abrí la cuenta de TikTok y tengo, el último TikTok que subí fue el de nosotros cuando estábamos ahí haciendo lo del gamer. Ese fue el último TikTok. Estuvo bien, tuvo buenas reproducciones, ¿no? Para mí, ¿no? Y pues ya, nada más. O sea. ¿Cuánto tuvo, Olito? En el Instagram, así como lo subí. En TikTok. Perdón, en TikTok, así como lo subí, tuvo como mil ochocientas reproducciones. O sea, muy poquitas, ¿no? Pero, o sea, digo. Digo, las otras tienen trescientas, ochocientas. Oye, para tener nada más tres seguidores. Para tener nada más tres seguidores, pues creo que estuvo bien, ¿no? O sea, la verdad. ¿Cómo estás? ¿Como Leo del Arte o cómo? Eh, TikTok. Estoy como Leonardo del Arte, sí, así estoy. Si no me equivoco. Es que, ¿sabes cuál es la verdad que es el YouTube? ¿Cuál? Que ni tú sabes cómo demonios encontrarte. No, mira, te voy a decir, y bueno, la gente que nos está viendo, igual que nos pueda seguir, ¿no? Para que ahí, pues, vean los pocos TikTok. Así estoy como, mira, Leonardo Daniel. ¿No estás? Estoy como, Leonardo Daniel, a ver, ahí está. Fíjate, ya ves, tú sabes, acabas de decir que Leonardo del Arte. No, Leonardo Daniel, bueno, sí dije Leonardo del Arte, pero no. De Leonardo Daniel 40, ahí estoy, mira. No, pues, ¿cuándo? Leonardo del Arte con Leonardo Daniel 40 no tiene nada que ver, ¿eh? Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Chuelito. Con razón nadie se encuentra. ¿Por qué no unificas? ¿Por qué no unificas? Porque luego ya, este, pues, se me pasó, pues, es que, ya sabes, luego uno nada más hace las cuentas para hacerlas. Pero, por ejemplo. Tienes 1,358. Reproducciones. Reproducciones en ese. TikTok. En ese TikTok en el que aparecemos tú y yo. Así es. Muy bien, Lito, 1,358. Y fue el último que subí, fue hace como un mes, más o menos. O más. No, yo creo como un mes. Más. No, mira, yo, yo, el que más reproducciones tiene. 1,900. Ah, no, sí te gano. 1,934. 1,934. No, imagínate, imagínate, para llegar a 7.7 millones de likes, no, no estamos bien. No, 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 pues, es que necesito. 1%. Necesitas hacer eso que, primero ser famoso. Luego tener un número considerable de seguidores. Como lo tenía este actor, él tenía dos millones y medio, casi. Y luego que seas muy conocido y que te quieran otros famosos para que hayan hecho eso de retuitar 3 millones de veces más. Pues más o menos esa es la cifra, ¿eh? 3, 2 tuyos más 3 que retuitaron son 5. Exacto. Exacto. Ahí está. Ya con eso. Ya con eso. Bueno, pues, ahí está. Pero lo que sí te puedo decir es que, imagínate que si los 7.7 millones de tweets, tú lo convirtieras en 7.7 millones de dólares que ganaras en 2, 3 días, ¿qué harías? No, no, pero sí, me vuelvo loco, Lito. O sea, pero deja en 3 días, deja en 3 días, este, 7 millones de dólares. Pues depende para quién sea, ¿no? Para mí es muy buena lana, para Jeff Bezos es una jalada. Es un día normal para Jeff Bezos. Pero es que ni un día, Lito. Mira, estoy viendo aquí que 10 mil dólares por segundo. Por segundo, o sea, lo que llevamos de este programa, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos ya media hora, ¿no? Más o menos, más o menos, sí, sí, sí. Son 60 mil dólares, o sea, es 1.200.000 pesos por minuto. Así es. ¿Por minuto? Sí, por minuto. ¿Porque digan este cuate? No, es una millonada. Al fin del día te podrás comprar medio polanco, cabrón. Sin broncas, lo pagas. Sí, lo pagas, claro, por supuesto. Y mira, ¿por qué lo estamos mencionando y por qué lo estamos, este, pues tomando, trayendo a la mesa? Porque mira, Jeff Bezos, apenas salió una nota que a mí me llamó mucho la atención. Jeff Bezos se convierte en la primera persona en acumular una fortuna de 200.000 millones de dólares. Jeff Bezos, recordemos que es el CEO o el fundador, precisamente, de Amazon. Entonces, Amazon es esta tienda en línea, ¿no? Que empezó vendiendo libros, empezó vendiendo libros y ni siquiera tenía los libros. O sea, le pedían, iba a los comprar a una librería y luego te los mandaba. Así es. Así es como empezó este amigo, ¿no? Y ahora es un monstruo de empresa, que qué bárbaro. A nivel mundial, señor del arte, este amigo hizo una fortuna impresionante. Impresionante. Pues 200.000 millones de dólares. Otra vez estaba leyendo la vida de él y la verdad, primero es huérfano, ¿sí sabías, no? No. El apellido Bezos, el apellido Bezos, no es, es el apellido, pues, que le dio su padre adoptivo. Ah, ok. Es quien lo adopta, es el que le da el apellido de Bezos. Y entonces, este, pues, este amigo, sí, abusadón para eso de la computadora y todo eso. Se mete a trabajar en una empresa, más o menos bien, más o menos bien, le estaban pagando bien, de un puesto regular. Pero, pues, digo, no pasaba de un promedio, ya sabes, de lo que te gana un programador fregón o algo así. Y él, de repente, dice, ¿sabes qué? Yo veo un potencial tremendo aquí en esto del internet. Es cuando decide dejar el empleo y fundar su propia empresa. Reúne ahí amigos familiares. ¿Saben qué? Yo tengo este negocio. Vamos a empezar a vender libros por internet. Y lo hace mayormente con familiares. No todos los familiares le entran, ¿eh? Muchos le dicen, no, yo no le entro, cabrón. No, yo tampoco, ¿no? Que ahorita se han desarrollado de topes porque, no recuerdo la cifra exacta, pero haz de cuenta que él junta, lo que gana ahora por segundo es lo que él junta para empezar el negocio. A ver, junta entre todos 10 mil dólares para empezar la plataforma, para empezar todo el relajo, para empezar a vender. Y, pues, ahorita precisamente quienes le entraron con esa lana, multiplicaron de manera impresionante su inversión. Porque siguen siendo sucios de él, minoritarios, pero siguen siendo sucios de él. Y por eso de haber dicho, oye, yo sí le entro contigo, y haber entrado con mil dólares, ahorita son millonarios. Millonarios porque su negocio, pues sí, su inversión se fue al cielo y se sigue yendo al cielo. Sigue yéndose para él. Y es lo que platicábamos, Michaelito, ahorita tú nos das las cifras exactas, pero este amigo, a pesar de la cifra del COVID, a pesar de esto, perdón, de esta crisis que estamos viviendo, este cuate no decreció su negocio, al contrario, para acabarla de amolar, le estaba viendo que iba muy bien, que era millonario, y, pues, toda la gente empezó a pedir más todavía por Amazon ahora en la crisis del COVID, ahora en el encierro, y este cuate todavía se fue más para arriba y todavía las ventas se incrementaron abismalmente. Y esto hace precisamente, bueno, ya era multimillonario, por supuesto, ¿eh? Claro, por supuesto. Sí, sí, digo, este cuate ya viene ganando muchísimo, muchísimo dinero desde hace mucho tiempo, pero digo que ahora, cuando vemos que todo mundo está quebrando, que ese es el común denominador, ¿no? Que la gente le está yendo mal, que la gente esté quebrando, este cuate al revés, completamente, le está yendo muy bien, y se dan cuenta que, por decirte, si normalmente tenían 30 mil operaciones al día, pues ahora al revés, se van a 90 mil operaciones por día. Estoy hablando de cifras arbitrarias, ¿eh? Pero sí es la proporción más o menos, porque toda la gente está ya en casa, toda la gente está en casa desde marzo, por lo menos aquí en esta parte de América, y empiezan precisamente a gastar más, a invertir más. Así es como se da esto. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que este tipo de cosas, y qué bueno que Jeff Bezos lo hizo muy bien, lo hizo fantásticamente bien, pero te voy a dar una cifra, ¿no? Por ejemplo, Jeff Bezos es el primer millonario, fundador y CEO de Amazon, en alcanzar esta fortuna de 200 mil millones de dólares, que es 90 millones arriba, 90 millones arriba de la fortuna de este Bill Gates, que pues sabemos que Bill Gates también tiene una fortuna inmensa, o no, tiene, hay, todavía está ahí, y que bueno, finalmente está 90 millones arriba. Según la revista, el valor de los bienes del empresario de 56 años, en la bolsa de Wall Street, ascendía a 204 mil 600 millones de dólares, en torno a 90 mil millones más que el segundo hombre más rico del mundo, Bill Gates, cuya fortuna, precisamente, es de acuerdo a lo que es, este, lo que dice Forbes, la fortuna de Bill Gates es de 116 mil millones de dólares. Entonces, fíjate que este, este, Jeff Bezos, perdón, ha incrementado las acciones en un 2.85% durante las operaciones electrónicas posteriores al cierre del parque de New York, los valores de su empresa perdían un 8% y de repente remontó 2%, 2%, que eso fue lo que hizo que se impulsara muchísimo más. La revista considera que incluso ha tenido en cuenta la inflación, la fortuna de Bezos es la mayor jamás amasada en la historia. En este sentido, apunta que Bill Gates, que se convirtió en el primer multimillonario en superar los 100 mil millones de dólares, nunca se ha acercado a la cifra que tiene Bezos hasta ahora, o sea, nunca ha llegado y nunca se ha acercado a la cifra de 200 mil millones de dólares. Entonces, dentro de todo esto, Bezos ha sido una de las empresas tecnológicas que se ha beneficiado de las medidas de aislamiento, por lo que bien mencionabas, que a pesar del COVID-19, pues aumentan sus ventas, obviamente empieza a cotizar en Wall Street, y pues eso hace un incremento del 2% que lo lleva a los 200 mil millones de dólares. Y así el empresario, que es también dueño del periódico llamado Washington Post, y también de la empresa aeroespacial Blue Origin, ha sido, ha visto cómo aumentaba su fortuna de los 115 mil millones de dólares, el primero de enero del 2020, a los 200 mil millones de dólares actuales del mismo mes. O sea, estamos hablando que en 8 meses, 7, 8 meses, aumentó casi 75, 85 millones de dólares. Aumentó su fortuna, ¿no? Más, un poco más o menos, 85, 90 millones de dólares. 85 mil millones de dólares. 85 mil. O sea, en 8 meses, en 8 meses, le tomó lo que le ha tomado al señor Carlos Slim. Carlos Slim llegó a tener 90 mil millones de dólares. Digo, llegó porque después perdió muchísimo dinero, y se quedó creo que con 50 mil. Perdió casi la mitad, ¿eh? Perdió casi la mitad. Pero llegó a ser el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Y luego te digo, perdió tanta lana. Pero me estás diciendo que cuando Carlos Slim llegó a tener 90 mil, lo hizo en 12 años, 15 años. Este amigo de Jeff Bezos lo hizo en 8 meses. Lo hizo en 8 meses, exactamente. Imagínate, en 8 meses, él su fortuna le incrementó el valor de la fortuna de Carlos Slim. Casi al doble, sí. Y casi al doble. Casi al doble de él mismo, pues. Casi al doble de su fortuna. Hizo el mayor pico de fortuna del señor Carlos Slim. Y a él sí, mi querido leito. Al señor Jeff Bezos, sí le cayó como anillo al dedo esta pandemia. A él sí le cayó como anillo al dedo. Eso es caer anillo al dedo, fíjate. Si hubiera decidido al señor Jeff Bezos, si hubiera dicho, me cayó como anillo al dedo, ahí sí le cayó. Hubiera tenido toda la razón. Ahí sí le aplaudimos, porque es la verdad. Exacto. Ahora te voy a decir algo, ¿eh? Este Forbes, la revista Forbes, apunta que el señor Bezos posee nada más el 11% de Amazon. Lo que representa el 90% de su fortuna. O sea, tiene el 11% de Amazon. O sea, ni siquiera tiene en su totalidad. O sea, no tiene, no es mayoritario, vaya. Me imagino que por lo que tú nos comentaste hace un momento en el tema de la historia. Pero, yo creo que está, eso lo estás leyendo ahorita, porque yo creo que no está bien ese. Sí, y esta nota es de hace seis días. Entonces, el multimillonario se divorció el año pasado de su esposa Mackenzie Scott. Ah, ok. A quien cedió un 25% de las acciones que poseía en Amazon. Ok. Y, en la actualidad, Scott, con una fortuna de 63 mil millones de dólares, está considerada por la revista como la decimocuarta persona más rica del planeta. Imagínate, nada más. Por divorciarse. Se divorció y le dio 25% de las acciones. No, bueno. O sea, me imagino que este, bueno, Mackenzie, la esposa de Bezos, entre los dos, pues era el 36% de las acciones de Amazon. Y me imagino que eran mayoristas, ¿no? O bueno, socios mayoritarios. Debe de ser, de todos modos, a lo mejor ahorita ya no, pero debió de haber sido mayoritario él, ¿eh? A fuerza. Sí. Y, pues, ahora tiene el 25% de las acciones. Me imagino que por el tema de que, pues, Bezos tiene, aparte de Amazon, pues tiene esto que mencionamos, que es el dueño de Washington Post y también... Sí, como ya, abusado, abusado, como debe ser cualquier millonario, ha comprado otras cosas y eso, pues, le ha ayudado mucho a no tener los huevos en una sola canasta, me quedó el hito, ¿no? Por supuesto que... Ay, qué raro escucho eso. Pero sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Es que tener toda tu fortuna en un solo lugar no es nada recomendable, hermano. No, pues no. Fíjate, te voy a decir algo. Pues hay que invertirlo en otros negocios. Pues sí. Mira, este cuate yo creo que ha de haber comprado estas dos empresas que comenté hace un momento, de Washington Post y la otra que es, déjame ver, creo que era de Technology, si no me equivoco, de Tecnología, Blue Origin. Washington Post y la empresa aeroespacial Blue Origin. O sea, en eso fue donde invirtió, ¿no? Y ahí también. Ha invertido mucho dinero ahí y le va a pegar, ¿eh? Porque él quiere meterse a este negocio, pero de los viajes espaciales turísticos. Sí, sí, sí. Lo que pasó apenas, ¿no? Y queda mucha gente, y queda mucha gente, señor del arte, en todo el mundo que sí le alcanza y que sí pagaría por un viajecito, aunque sea de aquí a la luna y de vuelta, aunque no a lunices. Y nada más que fuera a darle a una vuelta a la luna y de regreso. Y si tuviera el dinero, por supuesto, yo sí los pago, yo sí voy. Ah, pues sí, claro. Pues por eso fue lo del lanzamiento de SpaceX, ¿no? Que fue el primer lanzamiento tripulado para hacer viajes fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, nada más sale de la Tierra, como que se acerca y se retorna y aterriza otra vez en la Tierra, ¿no? O sea, eso es una experiencia única, claro, por supuesto. Yo también, si lo tuviera, obviamente sí lo pago. Entonces, él yo creo que ha de haber dicho, mira, para no quedarme tan involucrado en Amazon, yo nada más me quedo con el 11%, tú te haces cargo del otro 25%, bueno, en los demás socios, y yo sigo ganando mi lana, ¿no? ¿Por qué no? Pues sí. Bastante buena idea. ¿Y ahora qué es eso? ¿Qué está poniendo? ¿Apenas despertó Tomás o qué? No, está indicando que ya le lleguemos, dice. Ah, bueno. Ok, perfecto. Pues vámonos. Oye, nos quiere cortar como cortan allá en este... En fórmula. En fórmula. Sí, ¿no? Allá. Así los cortan. Sí, allá sí. Allá sí cortan. Vamos a un comercial, regresamos. Y órale, cabrón, nos dejan. Ya, 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 sí, ya sé cómo se las gastan allá. Ahí sí es conteo de, así, cinco, cuatro, tres. Bueno, y no solamente ahí, también en Televisa y todos los demás. Tres, dos, uno y vámonos, ¿eh? Y te cortan. Guillotinazo, se le conoce. Pero bueno, está bien, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Oye, que por cierto, ¿eh? La verdad es que los invito, mi que mamá, voy a hacer comercial, no sé si me lo permite usted. Ahí los invito a que nos escuchen los sábados. Ah, yo pensé que ibas a decir a la pastorela de Radio Fórmula. También de Unirradio, de Unirradio. Yo creo que no va a haber ni fiesta. Mira, aquí salado estoy. Nunca me han tocado las fiestas de las empresas que he estado trabajando o colaborando. Nunca. Más que en una, pero ni me gustó. Pero bueno. Te conocen, te conocen, mi hermano. Tú mueres. Pero bueno, ahí está, mi querido marito. Pues sí, la verdad es que sí, es muy interesante todo esto. Qué bueno que Jeff Bezos gana esa fortuna. Fue criticado porque Australia nada más donó. Ya ves que Australia tuvo esta parte del incendio y también tuvo otras desgracias muy cañonas. Y Jeff Bezos donó 630 mil dólares, una cosa así. Y fue muy criticado. Y como, ¿cómo puede ser posible? No, es una cosa. Ahí tú también donas con quien sientes más empatía y a quien te nace, ¿no? Claro. No tienes también por qué estar donándole a medio mundo si no van con tu credo y otras cosas, ¿no? Exactamente. Digo, seguramente debe tener una fundación en la que tiene más empatía por niños con cáncer o por viejitos o otra cosa. Eso es seguro, ¿eh? Que tiene fundación y tiene fundación. Eso es. A ver, déjame ver si hay. Eso como todo buen rico, señor del arte, eso es básico, debe de ser. Porque aparte te sirve en el tema de impuestos. Sí, claro. Aparte por estrategia fiscal es muy bueno. No creas que también, digo, sí hay gente que tiene mucho altruismo y que tiene, por supuesto que son filántropos, pero es también un tema muy importante de deducción de impuestos, mi querido señor del arte. Aquí está, mira. Jeff Bezos crea una fundación para combatir el cambio climático. Jeff Bezos anuncia una fundación. A ver, te voy a decir. Igual para el tema de la pobreza. Jeff Bezos dona 98 millones de dólares a la lucha contra la pobreza. Esto fue en el año 2018, por lo que dice aquí. En Estados Unidos. A 24 organizaciones. O sea, sí ha donado, ¿no? Pero dona más en el tema de su país, Estados Unidos. Está bien y es válido, ¿no? Claro, por supuesto. Es válido a cada quien hace con su dinero lo que quiera, mi querido señor del arte. Está bien. ¿Usted qué haría con tanto dinero, aparte de volvérselo? También, también tendría una fundación, Fundación de los Niños Pobres de Iztapalapa, en la cual... Oye, gracias. ...se pondría como presidente, mi hermano, de la fundación. Gracias, gracias. ¿No? Y ahí ya tendría tu sueldo asegurado. Hombre, pues sí. Oye, sería una gran fortuna eso, ¿no? Sí. Oye, pero aparte de la fundación, ¿qué más haría? O sea, aparte del viaje espacial, la fundación, ¿qué más? ¿Por el bien de los demás o por mí mismo? Por mí mismo. Por ti, pues tú, pues esto dinero. Invertir, mi hermano, invertir, invertir. Me metería en el negocio inmobiliario, compraría viviendas, compraría... Dos, tres franquicias, fíjate. Yo no sé, algún negocito que esté probado. Que bueno, ahora con el COVID va a cambiar todo, ¿eh? Ya ves que mucha gente diría, oye, no, pues vamos a comprar una franquicia de alguna cafetería. Que bueno, las de Starbucks no hubo franquicias en México. Esto hubo una sola empresa que se llama Alcea. Y que están analizando quiebra, ¿eh? Están a punto de quebrarse. Quedaron sin dinero. Sus gastos operativos ya no dieron para más. Le rentan muchos espacios a Walmart. Walmart les dio chance. Walmart negoció con ellos. Walmart México habló y les dijo, a ver, vénganse para acá. Mándame empleados para que no los corran. Mándamelos acá. Yo necesito muchos. Walmart fue de los que les cayó como anillo al dedo. Igual esto de la pandemia, ¿no? Han vendido estúpidamente. Y entonces dijeron, pásame, pásame. Yo necesito gente ahorita en la pandemia. Pero ya no pudo Walmart más. Ya no pudo ayudarlos más. Y Alcea, que tiene, pues todos los Starbucks de México, tienen los Vips. Acaba de comprar eso poco relativamente los Vips a Walmart, ¿eh? Entonces tiene una deuda ahí todavía. Y tiene una deuda aparte en impuestos con el gobierno de México por la compra de Vips. Quedaron a deber miles de millones de pesos todavía. Y bueno, tiene muchos. Todo el negocio es de restaurantes, Lito, para acabar pronto, ¿no? Todos fuertes. Entonces, que tú dijeras, no quiebran. Están a punto de quebrar. No aguantan los gastos operativos. No aguantan los gastos. Es una brutalidad lo que pagan de rentas por inmuebles. Y es una brutalidad lo que pagan, pues, en egresos por empleados. Y están ya así. De a la fregada todo. Entonces, fíjate nada más. Entonces, ahora que dices eso, dices que ya no hay que... Yo antes de la pandemia te diría, puta, pues, buscar... No un Starbucks, porque tengo que no ser franquicia, pero buscar una franquicia... Yo te hubiera dicho un McDonald's, o te hubiera dicho, este... Pues, uno de esos tipos, de ese tipo de restaurantes, ¿no? A lo mejor un Burger King, a lo mejor un Johnny Rockets, no sé. De esos que te garantizan. Pero ya con esto, mi querido, pues, yo creo que una gasolinera, una gasolinera, que es buen negocio, pensaría en algo que tenga que ver con esto de la tecnología, porque ya viste que la tecnología le fue muy bien. Sí, muy, muy bien. Pensaría en algo de entregas a domicilio, una buena plataforma, robusta, fregona, potente, que haga competencia, pero bien de frente con los grandes, ¿no? Hablo de Walmart y todos ellos, les haría la competencia. Y inmuebles, mi hermano, te digo, es que los inmuebles no bajan de precio. Eso va conforme vaya tu crisis, van igual, van aumentando. Entonces, unas casitas, unos departamentitos, ¿no? ¿Tú querías...? Pues, mira, yo creo que en primera instancia, con tanto dinero, o sea, cuando generas tanto dinero, te dice que cuando tienes una gran abundancia, y cuando tú ganas mucho, pues hay que regresar algo, ¿no? Porque es como regresar al universo. Entonces tienes que donar, o sea, donar, aparte de donar... Ah, no, sí, sí, pero habíamos hablado de ti inmediatamente, sí. Y de mí inmediatamente, no, sí, donar. Y de mí inmediatamente, yo creo que sí, sería, primero, raíces, tecnología. Ya me copiaste, Lito, pues, ¿por qué no mejor te...? Salud. ¿Por qué no mejor te haces mi socio, caro? Salud. ¿Unas cantinas? Una buena vertiente de men's club, ¿no? ¿Por qué no? Oye, ¿hay que inventar algo así de que el baile del tubo llegue a tu casa con eso de que no puedes salir? Oye, ¿qué no ves que había? Sí, había en Facebook unos... Lo que vi, no, no, lo que vi, por ejemplo, lo voy a platicar porque me autorizó, pero mi amigo Roger allá en Estados Unidos... Ah, ¿qué hizo Roger? Le dijo, puso un negocio, puso un negocio, ahora de pandemia, en el que te mandaba una patrulla con policías a tu casa y diciendo, pues, que tú eras posible portador de COVID, te sacaban de tu casa con los policías y todo, con la patrulla para que tu esposa y todo el mundo vieran que, pobre güey, ¿no? y te encerraban dos semanas, tres semanas con la amante, te regresaban y así ya todo chupado, todo madreado, tuvo una dieta especial y todo, y ya te dejaban con tu familia otra vez diciendo que ya habías pasado lo peor, ¿no? Que ya estabas bien y cada ronda de esas por mil dólares. Oye, pues, está bien, ¿eh? O sea, buen negocio. Entonces, le está yendo muy bien a Roger, le mando un saludo al compadre Royito, y ya hasta dejó lo del cine, ya no se dedica a lo del cine allá en Hollywood. Oye, pues, no, ya al rato va a ser socio de Jeff Bezos, ¿eh? Porque, pues, está alta la tasa de ingeniería. Oye, vamos a abrir franquicias allá, vamos a abrir franquicias allá en México, y pues, no se me hace nada mal, idealito. ¿Sabes dónde podríamos ir? Hacer un estudio de mercado a nivel, bueno, más que un estudio de mercado a nivel global, sería ahí investigar qué país es la mayor tasa de infidelidad, y ahí nos vamos. Yo sabía que en Tailandia, el 68% de la gente es sin fiel. No tomáis fejos, el Catepec, el Catepec. Bueno, y Catepec, aquí en México, puedes conseguir una buena... El Catepec, acuérdate que hay un estudio que dijo que donde hay más mujeres infieles casadas del mundo, figura de Catepec. Imagínate. Es en serio, ¿eh? Es en serio. Oye, pero... Las mujeres de Catepec... Pero hay que aclarar... Sí. Hay que aclarar que esto no solamente es para hombres, también para hombres y mujeres, ¿no? Ah, claro. Claro, sí, por supuesto, que la mujer ya no aguanta... Y deben ser malas mujeres, ¿eh? Las mujeres que ya no aguantan al marido, sí, pues sí. Y, oye, si está muy... El tema de todo esto, de que la mujer está siendo más maltratada y todo, y ya hablando en serio, desafortunadamente va a la alza, ¿eh? Esos números van a la alza. Se ha maltratado mucho a la mujer ahora en esta época de pandemia. Y cuando se estaba alcanzando un poquito ahí de cifras, de igualdad, de respeto a la mujer, todo esto, todo se vino abajo ahora con la pandemia. Sí, sí, lamentablemente este tipo de cifras han ido en aumento. Lamentable. Por eso también ha sido muy criticado el gobierno, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino también el gobierno, recordemos que en el Estado de México está este Madrazo, creo que se llama. Ajá. Y también ha sido muy criticado. Porque él también salió... Del mazo. Él salió en un comunicado diciendo que ya había bajado la delincuencia, los feminicidios iban muy bien. No. O sea, iban a la baja. Y fue muy criticado. Dijeron, oye, ¿cómo crees? ¿Cómo dices eso? Diario hay videos de asaltos. Bueno, el video de ayer... No, no, ni me lo digas. Del cuate que se baja y con diferencia de dos minutos, asalta al pecero que sigue. Lo ven porque ya ves que ya traen cámara los unidades. Los peceros, ¿no? Entonces se ve claramente que este cuate llega, le baja la arena a todos, le baja a los dos minutos de diferencia y ya está asaltando otra combi en el Estado de México. Y luego hubo un muerto también en el Estado de México. Un cuate que sin deberla ni temerla no se opuso, no nada y ¡pum! Y diario hay de esto en el Estado de México, mi querido Lito. Entonces, igual sale un cuate y como ya se vienen elecciones intermedias el año que entra, pues te doran la píldora nada más diciendo así, ya bajó, no se apuren, ya va bien todo. Y la gente ya no es estúpida, como antes. La gente ya se da... No, no. La gente se da... Te voy a decir, ahora ya no pueden ocultar la verdad porque ya hay mucha... Las redes sociales se han abierto un panorama. Entonces, ya no te pueden decir, es que ya bajó la delincuencia, los asaltos en las unidades de transporte público ya han sido menores. Y dices, no es cierto, wey. Diario hay un video nuevo en redes sociales. Diario. 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 Entonces, ahí vuelvo a mencionar qué pasó con la Guardia Nacional, qué pasó con lo que dijo que sí iba a hacer. Están utilizando al Ejército para construir un tren Maya. Están utilizando al Ejército para construir el nuevo aeropuerto. Claro. Están utilizando al Ejército. O sea, no son albañires, son para guardar la soberanía nacional. O sea, sí puede ayudar en el desastre, pero no... Pero aparte, deja de la Guardia Nacional y la logística. Si ya se tienen... Hablo del asalto a transporte público. Si ya tienes toda una red conectada de cámaras, si ya tienes de alguna manera más organizado la cámara, pues obviamente te debe de servir para el momento estar viendo en dónde están asaltando, quién está asaltando, qué es lo que está faltando o qué es lo que está pasando para que no agarren a estos cuates. Los que están asaltando, que ya lo saben, que los tienen ahí, sistemáticamente salen a chambear como si fuera un oficio de orgullo, ¿no? Hasta se persiguen y vamos a chambear a ver cómo nos va hoy. Si ya saben quiénes son, están identificados, están estas cámaras, está la misma... Pues la misma gente del transporte, ¿no? Que no les conviene que estén asaltando porque a ellos también luego les toca. Claro, que está faltando, que es la bonfalta por parte del gobierno para que agarren a estos cuates y para que los metan al bote y para que de verdad ya no salgan. Es que mientras no se cubran esos resquicios, pues puedes tener la tecnología más fregona satelital y estar viendo en HD para el momento qué es lo que está pasando. Pues sí, güey, pero tu sistema acusatorio y todo eso no sirve de nada. Entonces, ¿para qué le haces al cuento y para qué haces el esfuerzo, no? Claro. Mira, a mí me dio... Yo ni quise ver el video que mencionas porque por lo que tengo entendido, este chavo sin deberla ni temerla, le dispara al ladrón a este chavo y todavía amenaza. Tengo más balas, ¿eh? Y tengo más balas para los que quieran poner al brinco. Entonces, este tipo de cosas, dices, bueno, yo no lo vi, te da coraje y demás. La bronca está... La bronca está... Bueno, es que acuérdate de la tranquila que le pusieron al cuate que todos lo agarraron, ¿no? Entonces, ya empiezan a tener miedo también. Las ratillas, ¿no? Ya les empieza a dar miedo porque dicen, puta, sí, si me agarran, no me van a soltar. Entonces, se ha dicho entrando y disparando, ¿no? Pero la cosa es que igual la gente, ya es sanar tasgo y de momento no va a faltar alguien que diga, me vale. Y va a ver cómo te quito la pistola aunque me dispares y cuando agarren a los cuates, no los van a soltar, cabrón. No, ya no. Y esto es lo que está generando... Agarrar pedo hasta que los acaben. Y eso es lo malo, digo. Cuando ya el gobierno no te da la garantía de que haya justicia y el pueblo tiene que tomar justicia con propia mano, eso ya está muy cabrón. Está muy, muy, canijo. La verdad es que te voy a decir algo. O sea, mientras... Hay algunos policías que me han dicho, ¿no? Que me dicen, oye, es que mientras a nosotros no nos permitan hacer uso de la fuerza, no podemos hacer nada. O sea, no podemos hacer nada. Tenemos prohibido hacer uso de la fuerza. Lo que podemos hacer es calmar. O sea, ¿por qué? Porque está este lema a nivel nacional, el de abrazos no balazos. ¿Sí me explico? Entonces, esa es otra de las cosas que, híjole, también detiene mucho a la policía, ¿no? Que bueno, entre ahí hay otros temas que podemos mencionar, como pues también hay vinculados, ¿no? Hay personas que pues están dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se pide a gritos, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional, es la seguridad, ¿no? Ya estamos viendo que cada vez hay más y más y más gente que está en este tema de la delincuencia y está... Es muy triste. Entonces, la gente se tiene que defender y lo están haciendo de una manera muy... Pues, ¿cómo decirlo? Es que no quiero decir salvaje, pero de una manera que no debe de ser, ¿no? Porque debe de tener una confianza en la seguridad que le están brindando, en los elementos de seguridad y demás. Sí, debes de ser, ¿eh? Pero no hay. Sí, debes de ser. Sí, debes de ser así. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de tener un gobierno que garantice alimento, que garantice salud y que garantice seguridad. Oye, había una... Había una, perdón. Había una, antes de que se me vaya, este... Un abogado que decía... Le decía una pregunta. ¿Es legalmente permitido golpear a un asaltante? Y ya menciona el artículo y dice que, conforme a la ley, dice que sí puedes... No puedes golpear al asaltante, pero sí puedes hacer uso de la fuerza para detener el hecho que está haciendo el asaltante. O sea, por ejemplo, si tú, si llegan y te asaltan y tú sometes al asaltante, pero hasta ahí está legalmente bien hecho, está bien, está haciendo algo bien. Pero si tú lo atrapas, lo inmovilizas, si todavía lo le pegas y todo eso, ahí ya incurres en un delito. Ese también es un tema que deben de estudiarlo muy bien antes de hacer cualquier cosa. Pues sí, pero aquí va a ser el... Yo pateo la lata y... ¿Quién fue? ¿No? Claro. O sea, cuando lo agarran igual entre todos y cómo inculpas a todos y cómo lo agarramos y quién sabe quién le pegó, ¿eh? Cuando todos le pegaron, ¿no? Oye, también ese tema de que luego los meten al bote y los dejan salir, pues también ya ellos dicen, bueno, que me agarré, ¿no? Por eso te digo, ya se saben del caminito. Ah, ya sé, me van a atrapar, voy a entrar, voy a salir luego luego y no pasa nada. Entonces, pues bueno. Lamentable. Lamentable, pues ahora sí, vámonos. Y ahora sí, segunda llamada que nos van a votar, ¿eh? Así que mejor despide, hermano. Oye, mañana tenemos nueva sección. Sí, mañana tenemos a nuestra querida Raquel para que nos hable, ¿de qué temas nos va a hablar el día de mañana o es sorpresa? Ella va a llegar siempre con sus temas. Bueno, muy bien. Todo lo que tiene que ver con bienestar, todo lo que tiene que ver con el apoyo familiar, todo lo que tiene que ver con esos temas, pues interesantes de la familia, básicamente, y del bienestar familiar. Así es. Pero bueno, señores, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Nosotros nos vemos mañana en punto de la hora que te guste porque esto es internet. Y pues, mañana estaré viendo y escuchando la nueva sección de nuestra querida Raquel. Nos vamos, me quedo un momento. Gracias. Gracias, elito. Gracias a ustedes. Esto fue a los sobrevivientes. Adiós. Déjenos sus comentarios ahí. No sea mala onda. Bye, bye. Salud. Bye.